¿Qué es la manifestación del Consejo Europeo? Las minas del carbón no rentables se tienen que cerrar en el año 2018 y que tiene que realizarse un plan para el cierre de las minas entre 2013 y 2018. Un acuerdo de Consejo elaborado por la Comisaría de la Competencia, con el señor Almunia, al cual le puede usted preguntar, ratificado por el Gobierno español y en el que hay un acuerdo de cierre de la minería ordenada del carbón, elaborado por su Gobierno en agosto del año pasado. De eso estamos hablando, señora Carcedo, de cómo ustedes decidieron que la minería del carbón se cerraba, la minería del carbón, insisto, no rentable. De hecho, el sector ha pasado de 46.000 empleos en el año 90 a 4.300 en la actualidad. Y de eso estamos hablando, 15 empresas y 4.300 trabajadores. Señoría, en este contexto es en el que se acordó el cierre del carbón. Ustedes, señora Carcedo, ustedes. Nosotros hemos tenido que afrontar la elaboración de un presupuesto muy difícil y muy comprometido. Sí, porque es que tenemos que dedicar 30.000 millones de euros a pagar los intereses de la deuda que ustedes nos han dejado. Y eso limita, evidentemente, las ayudas a otros sectores. Aquí no se cierran las minas. Va a haber, insisto, 193 millones de euros. ¿Me quiere decir usted algún sector o algunas empresas que reciban esta cantidad de dinero a fondo perdido? Oye, es que el sector del automóvil va a recibir 200 millones de euros, ¿verdad?, cuando supone el 10% del PIB y 260.000 empleos. Es que el sector turístico recibe de ese mismo ministerio 400 millones de euros, que son dos millones y medio de trabajadores y más del 10% del PIB. Yo he estado reunido con los sindicatos. No han planteado ningún problema laboral ni ninguna conflictividad laboral. Han explicado claramente cuál es el problema. El problema es que tienen unos empresarios que les han chantajeado y les han dicho que o consiguen las subvenciones o los ponen en octubre en la calle. Gracias por ver el video.